No sé si hablaste con Juan en las últimas horas. Sí, sí, hablé con Juan. En un principio yo pensé que iba a desistir de esta idea de comunicar algo. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido, creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Pero no era intención de Juan que se hable mal absolutamente de nadie. Él solamente quería expresarse. Yo tal vez hubiese sido fuerte al expresarme. ¿Es más políticamente correcto de lo que vos has expresado? Sí, totalmente. Es un tipo muy educado, Juan. Ha sido muy valiente, muy valiente porque tolerar esto durante tanto tiempo me parece que habla de qué clase de persona es. Hoy se rumoreó muy fuerte que en las próximas horas existe la posibilidad de que se filtre la declaración que hizo Telma Fardín en el juicio. ¿Para contrarrestar o algo así? ¿Qué se filtre? Sabías esto. Lo importante, tengo siempre a un informante, pero lo importante es lo que opina la justicia, que es la verdad. Fíjate lo que dicen las redes sociales. Yo te invito a que mire las redes sociales cada vez que hay algún tipo de expresión respecto a este tema, a ver las cosas que dicen. No sé si les va a convenir realmente filtrar algo así, que aparte sería prohibido porque hay todavía deber de sigilo, ¿no? Que podrían filtrar alguna otra prueba también. Los dichos de, por ejemplo, de alguna psicóloga que declaró en el juicio. ¿Cree que están jugando un poco sucio? Esto no corresponde. Juan siempre jugó limpio. Siempre. Siempre. Y nosotros, los profesionales, también. Bueno, suena todo como a tono de amenaza, ¿no? Como porque si podría... Está bien, él responde a lo que le preguntan puntualmente de que se podría llegar a filtrar un video de Telma. Porque, bueno, D'Arten ni declaró en todo el juicio, ¿o no? Sí, sí, él declaró. Ah, él respondió preguntas. No, no, no. Ah, solo declaró. Solo declaró, pero no contestó ninguna pregunta. Pero daba como que sí, y si se puede filtrar algo de la psicóloga, si se puede como... Mira, el sigilo solo existe porque ellos piden. Nosotros nunca pedimos ningún sigilo, al contrario. Nosotros entendemos que ese es un caso que tiene un interés público. ¿El sigilo es como un secreto de sumario? Es, claro, el secreto del expediente. Nosotros respetamos porque ellos piden el sigilo. Pero nosotros, nuestra posición siempre fue de que este tipo de casos es un caso que interesa a toda la sociedad. Porque Telma es una víctima, pero hay muchas otras. Estamos hablando de una nena de 16 años, pero no nos olvidemos que hay chicos de 4, hay chicos de 5, hay chicos de... Hay chicos de 5 años que muchas veces sufren abuso y cuánto tiempo llevan para denunciar, cuál es el estándar de la prueba que van a exigir. Para darse cuenta que fueron abusados. Telma, a mí lo que me preocupa es básicamente porque las víctimas, o sea, en realidad, ¿vale la pena denunciar? Mirá lo que uno se pregunta hoy. Sí, hoy te pregunto. Porque tenemos dos casos prescriptos. Puedes decir, si el juez se va a lavar las manos, ¿no? Puedes decir, no me animo. ¿Y entonces para qué van a la justicia? Porque se exponen las víctimas, las pasan mal. No, bueno, porque justamente lo que quieren lograr es eso, que vos, con buen tino, te estás preguntando. Siempre hay que denunciar, porque no todos los casos, digamos, salen en favor de los victimarios. Muchos casos, las víctimas, digamos, ganan, por ponerlo en estos términos. Pero es íntimo el personaje. Está bien, pero siempre hay que denunciar. Le quería preguntar a Carla, él, a ver, lo único que sabemos de D'Artes en esa situación, porque él, en esa nota con Mauro Viale, se sitúa en ese lugar. No es que dice, yo nunca la vi, solo actuábamos una escena y no me la cursé. Él se sitúa en la habitación con Telma. Digo, ¿solo cuenta eso él en su declaración? ¿Se puede hablar de esto? Como hay el sigilo, yo no puedo hablar de su declaración. De nuevo, a mí me encantaría que no hubiera un sigilo, pero su versión siempre fue la misma versión, la misma del público, fue la misma que... Que supuestamente ella entró y que la hizo salir de la habitación. Claro. Supuestamente lo que conocemos todos es eso. Y este, la verdad, la estrategia para mí del video es confundir... Claro, es que siempre es lo mismo. ...de hablar de a vos, que no sabes en realidad de quién le habla por momentos... Y habla, perdón, y habla de... Parece que le hablar a las víctimas... A ella... No, y escuchando, dice la justicia escuchando a todos. O sea, como, yo no fui escuchado, ¿viste? Que te da ese mensaje como así. Carla, ¿y puede ser que D'Artes haya pedido, por favor, que no soliciten falso testimonio para dos amigas de Telma? ¿Dos amigas de Telma? Que han declarado en la causa. Que le iban a poner como falso testimonio, que las iban a imputar como falso testimonio, y que él habría pedido... Porque tengo entendido que hay dos testigos que, según lo que comentan, habría se habían contradecido. El viernes yo le hice una entrevista a Burlando, en el programa de Carmen Barbieri, y él en el programa dijo que había testigos de Telma que habían mentido. Que son del elenco. Y que D'Artes habría pedido que no se las... Que se las impute por falso testimonio. Bueno, fuimos a buscar a Romano, que tiene unas declaraciones bastante polémicas, como siempre. Mirá. A ver. A lo largo de todos estos años que han pasado, se te ha atacado mucho, incluso con titulares en portales y en diarios muy reconocidos, por tus opiniones al respecto del caso Juan D'Artes. Las redes sociales lo han ayudado a que ocurra eso. No hablé con Juan, me ha llamado un par de veces después que se fue, y no hablé después de la sentencia. Pero bueno, me alegro por él, porque no se trata de meter en canon inocente, sino de establecer si una conducta es punible o no es punible. Y bueno, si los hechos no aparecen de un modo relevante para el juez, y considera que es inocente, que puede uno, sin acceso a un expediente, sin tener la palabra, decir sobre un hecho tan grave, tan... Pero bueno, viene de la mano, es un tema muy complejo porque viene de la mano del machismo, del patriarcalismo, de algo por lo que yo he luchado, que es el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, todas las conquistas que las mujeres necesitan y les corresponden, y de las cuales los hombres tendríamos que avergonzarnos. Es una mezcla, me parece, Gerardo, agarró como una ensalada, preparó, tiró ahí ingredientes. Sí, es que la verdad que genera mucha controversia todo lo que está sucediendo. Yo no puedo dejar de pensar que tengo una hija mujer. Totalmente. No puedo dejar de pensar si lo que le está sucediendo le pasara a mi hija. Sí, le puede pasar a un agujero, a un balón, a cualquier... No, sí, obviamente, y pasa. Justo tenemos dos casos públicos de la misma edad. Claro, bueno, yo tengo... Lucas y Telma. Por eso, entonces sucede. Entonces no puedo dejar de pensar, digo, en esta justicia...